Sí, nuevas películas. 3, 2, 1, tiempo. Nuevas películas. Ya como vengo yo no causo todo el fracaso, por eso sabes que te fundo todos los sesos. Las pibas en tu barrio te tienen como un payaso y dicen que liaste. ¿En serio con eso? Loco, sabes que voy a matar, pa' que veas con la rima intelegible de verdad. Tú piensas que la batalla me vas a ganar, pero sería como misión imposible en verdad. Tú te crees el rey, también la princesa, el que muerda almohadas, el que no cesa, el que no se pone con don, ni tampoco con presa, como no sabe tu sexualidad es la chica danesa. Soy la chica danesa, pero bueno, sabes que yo vengo con la rima expresa. No puedes hacerlo ya, partela, tú te estrellas, que pierdes, pero la vida es bella. La vida es bella y son pelis nuevas, por eso yo te explico toditas de esta era. ¿Sabes por qué vengo y te la voy a meter a lo porno? Porque no soy Batman, pero te gano con mi retorno. Loco, sabes que yo vengo en culo y cuando pillo a tu madre me llama el caballero oscuro. Pa' que veas que no estoy porno, pero sabes que soy Batman y este es mi retorno. Yo, 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 sabes que te hace caso, por eso yo te gano con el asco cuando vengo al bóquer. ¿Quieres dar más? Mejor no des el toque, que te mato como en Batman murió el puto Joker. Loco, sabes que de gani no es pa' tanto, puedes hacerlo en el ritmo, pero no es pa' tanto. Puedes competir, pero sabes que doy tanto, porque si te mato, me llaman aquí he jodido Django. Te llaman Django, pero sabes que yo mejoro cuando quiero, mi rima sabes que nunca empeoro cuando tengo. Todo, sabes que yo ya de tono eres un córnudo, así te llaman Guillermo del Toro. Loco, sabes que yo siempre vengo y pego, no puedes hacer nada en la rima, pongo freno. ¿Quieres competir contra mí este mimo si es el indio de la peli? ¡No tienes museo! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa quema!